Recuerdo que hace algunos años me topé en el CES en Las Vegas, Nevada, el evento más importante de gadgets que hay en el mundo, al comunicador Eduardo Ruiz Gili y le pregunté cómo le estaba yendo en el evento, si estaba siendo padre para alguien que no estaba tan relacionado con ese mundo. Y me dijo que muy bien, pero que la verdad es que lo que ya estaba un poco hasta la coronilla era de tantas siglas. HDMI, Full HD, OLED, ULED, 4K, etc. Es por eso que para que tú no te pierdas en el mundo de las siglas, quiero explicarte una que seguro vas a estar escuchando durante mucho tiempo. Y me estoy refiriendo a 4.5G. Hoy en el podcast Paula García, gerente de Relaciones Institucionales de América Móvil. Yo soy Luis G y G, es el podcast número 19 y sin más preámbulos, comenzamos. LG presenta el podcast de Luis G y G. Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida. El podcast. Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G y G en la búsqueda de sus secretos. El podcast de Luis G y G, presentado por LG. Como tú sabes, el mundo de los gadgets es muy importante para mí. De hecho, si quieres conocer las novedades, los productos más sorprendentes, puedes visitar mi blog en www.luisgig.com y ahí conocer lo último en estos productos. Y bueno, de la entrevista con Paula García fue increíble, fue muy interesante, sobre todo porque ella tiene un currículum bastante, bastante bueno. Y es que, la verdad, tú podrías pensar que este currículum está muy metido en el tema de telecomunicaciones. Y sí, pero también no, porque durante mucho tiempo ella se dedicó a temas que tienen que ver con gobierno, con política, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento que le hice la entrevista, Margarita Zavala había decidido dejar la candidatura por la presidencia de la república. Así que, no perdí tiempo y le pregunté de esos temas. Y además, la hice que me hiciera una promesa, así que te invito a que escuches el podcast. Pero bueno, la verdad es que también pudimos responder muchas preguntas de la gente con respecto a todo el tema de 4.5G, la oferta de América Móvil. Y la verdad es que, en general, la entrevista fue increíble. Te recuerdo que este podcast es traído a ti gracias a nuestros amigos de LG y que, de hecho, te quiero compartir que ya estoy probando el nuevo LG G7 DingQ e incluso ya estoy pensando en mudarme por completo con él durante al menos un par de meses. Así que, bueno, no te voy a decir más. Te invito a que te quedes con Paula García, gerente de Relaciones Institucionales de América Móvil. El podcast de Luis G y G. Pues muy bien, como escucharon al inicio de este podcast, me da mucho gusto que vuelva de manera editorial gente de esta compañía a estos espacios que tengo el honor de producir. Y en este caso me estoy refiriendo a Paula García, que ella es gerente de Relaciones Institucionales de América Móvil. Muchísimas, muchísimas gracias por buscarme. Y la verdad es que está muy, muy padre. Ya platicábamos antes de iniciar esta grabación y me da mucho gusto. Estuve viendo varios comentarios y, afortunadamente, muy buenos comentarios. Con respecto a la red 4.5G de Telcel, ¿cómo van con todo esto? Cuéntame. Así es, muchas gracias, Luis. Qué gusto poder estar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, hemos tenido muy buenos resultados. Estamos muy contentos porque la gigared de Telcel, pues ahorita es la red más innovadora de telecomunicaciones que hay en el mercado. Y digamos que nos da la posibilidad de ofrecerle una experiencia mucho mejor al usuario. Hemos invertido desde hace varios años en la modernización de nuestras redes. Y esto nos ha llevado a que el día de hoy, pues en toda la zona de cobertura 4G, podamos ofrecerle al usuario una mucho mejor experiencia con una velocidad hasta tres veces mayor de descarga y de carga. Por ejemplo, para todas las personas que ya tienen un equipo 4.5G y estamos trabajando en un despliegue adicional en algunas de las ciudades principales del país para que esta velocidad aumente hasta diez veces más. Entonces, estamos avanzando y la verdad es que muy contentos. Creemos que hemos tenido una muy buena recepción de esta nueva tecnología que estamos ofreciendo a nuestros usuarios. Oye, Paula, algo que está interesante y que me tienes que perdonar, pero tengo que hacer esta pregunta. Tú que empezaste obviamente en Guerra Castellanos, que estuviste trabajando en todo este tema que tenía que ver con Secretaría de Economía, que estuviste trabajando en el PAN. Ahora que está todo este, estos jalones entre los políticos y en esta contienda presidencial, ¿no se te antoja estar de regreso en esos momentos? Pues mira, la verdad es que siempre ha habido un interés más bien personal, ¿no? Por temas de comunicación y temas de política. Ok. Pero los vemos con mucho interés, ahora desde una trinchera distinta, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, la verdad es que no sabía que tuvieras tanta información sobre... No, hombre, pues la verdad es que soy bastante chismoso, ¿no? Digo, soy periodista, pero bueno, pero lo que sí te voy a decir es que está súper interesante porque, bueno, imagino que tú llegaste a Telcel. Esto fue, llegaste en el 2015, ya son un poco más de tres años. Y lo que sí puedo, me imagino que fue con todo este tema en las telecomunicaciones y que si cuando estaban con todos estos jalones con respecto a las frecuencias, todo esto. Me imagino que fue por ahí cuando empezaste tú a entrar, sobre todo por tu perfil de lo que venías haciendo, ¿no? Ya tengo aproximadamente tres años por acá y la verdad es que es un sector apasionante. Te digo que es un sector que está en constante evolución y la verdad es que siempre es un reto, ¿no? Buscar nuevos servicios, ofrecerle a la gente innovaciones tecnológicas. Te digo, para mí es un orgullo estar en una empresa que constantemente se está renovando y constantemente está buscando formas de ofrecerle a sus usuarios mejores servicios, mejores soluciones y traerles pues lo último que hay en el mercado. Algo que se vuelve interesante, sobre todo con el grupo donde tú trabajas, es que al final cuando yo tuve la oportunidad de estar haciendo varios proyectos en estas compañías, en diferentes de ellas, lo que sí se siente es que se ponen muy bien la camiseta. O sea, como que se siente este amor a estamos trabajando en este proyecto juntos y creo que esto sí se impregna en todas las compañías que forman parte del grupo que obviamente comanda, dirige y fundó el señor Carlos Slim. Sí, efectivamente, te digo que es un compromiso que tiene la empresa y que se vive diariamente, diariamente por ofrecerle a los usuarios siempre lo mejor que hay en el mercado, ¿no? Y ese compromiso de la empresa se puede ver con las inversiones que se realizan año con año, con la modernización de la infraestructura, en fin, o sea, siempre buscamos que lo que se está presentando al usuario, ¿no? Entonces, la verdad es que es difícil no ponerse la camiseta en una empresa que está tan comprometida con sus usuarios y con los países en donde estamos operando, ¿no? Que ya, digo, en México es Telcel y Telmex, pero en América Latina pues es un grupo de telecomunicaciones muy grande que tiene otros 18 países y otros 7 más en Europa. Entonces, te digo, en América Móvil la verdad es que es complicado no ponerse la camiseta y no sentir ese orgullo por la empresa en la que estás trabajando. Oye, Paula, y hablándole a la profesional, Margarita Zavala dice, bueno, no continúo ya en la contienda. Como mujer, como mujer que estás en puestos, pues, bastante fuertes, bastante importantes, ¿cuál es tu sentir con respecto a esa decisión? Creo que lo importante es que las mujeres constantemente estamos ganando nuevos espacios, ¿no? Digamos que se ha visto que ha habido una evolución en las generaciones y que cada vez más mujeres ocupamos más puestos relevantes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Simplemente con tener una candidata que se haya postulado, pues, creo que esa es una gran, gran ventaja. Te digo, pues, los tiempos están cambiando, ¿no? Las generaciones se están cambiando también. Yo no descartaría que a lo mejor en un futuro pudiéramos llegar a tener alguna mujer en el cargo de presidente, ¿no? Oye, ¿a ti te gustaría buscar algún cargo de elección popular? Perdón, ya los desviamos de todo esto, pero está súper interesante la charla. Mira, la verdad es que preferiría, ¿no? Digamos que no es algo que tenga yo planeado como en mi historia de vida o en mi plan de vida. La verdad es que cada vez nos toca más mujeres estar trabajando desde distintas trincheras. Ahorita, pues, estoy trabajando yo en un grupo de poder trabajar con muchas otras mujeres muy talentosas dentro de este grupo. Y también tengo la fortuna de poder llevar justo la tecnología y todas las bondades de la tecnología a muchas más mujeres y empoderarlas por este medio. Entonces, creo que más que buscar aspiraciones personales en la política, ahorita, la verdad es que el trabajo que estoy realizando me apasiona. Y te digo, el hecho de poder llevar la conectividad y el empoderamiento que esto conlleva a muchas más mujeres en diferentes lugares de México, pues, es algo que me tiene fascinada, ¿no? Pues, muy bien, Paula. Me tienes que hacer una promesa, que si cambias de opinión y si te lanzas de pronto para algo de elección popular, al primero que tienes que dar una entrevista es a mí. Conste, conste. Pero bueno, vamos a volver al tema, al tema que nos trajo acá, porque ya me desvíe, pero bueno, es el calor lo que estamos viviendo en México en este momento. Hay un punto aquí que ustedes me marcaron cuando me hicieron el pitch. Dice aquí que la red, la giga red 4.5G es 10 veces mayor o de mayor velocidad a lo que estábamos acostumbrados, pero es basado en qué tipo de conexión, en 4G normal, en 3G normal. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo está este tecnicismo? Te comento, la 4.5G es una red que está montada sobre la red 4G, ¿no? Es una evolución natural de nuestras redes, de la modernización que hemos hecho, como te comentaba, de nuestra infraestructura y que nos permite ofrecer al usuario, pues, mucha más velocidad. Entonces, la 4.5G está montada sobre la 4G, por eso tenemos ya 4.5G en todas las zonas de cobertura 4G. Y sí, efectivamente, hay un despliegue adicional de tecnología que nos está permitiendo que pasemos en algunas de las ciudades de tres veces más velocidad, que es lo que estamos ofreciendo ahorita en toda la zona de cobertura 4G, a 10 veces más velocidad. Entonces, imagínate tú que si normalmente te tardabas un minuto y medio en descargar la serie que, no sé, alguna sí, ahora te puedas tardar medio minuto en hacer la descarga o mucho menos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos apostando, que nuestros usuarios tengan una mucha mejor experiencia. Y además, algo que creo que a ti te va a interesar muchísimo es que gracias a esta nueva red podemos tener voz y video en alta definición. Entonces... Justo hacia allá iba, ¿no? Parte como de todo este combo viene con voz sobre LT o volte y también la parte de video en alta definición. ¿Cómo identificarlo? Porque de pronto la gente como que no nos queda claro exactamente cómo se come esta nueva tecnología o estos nuevos beneficios. Efectivamente, los usuarios que tengan ya un equipo 4.5G, que lo pueden revisar en la página de Telcel y pueden identificar si su equipo efectivamente cumple con las funcionalidades para conectarse a la red 4.5G. Aquellos que cumplen con estas funcionalidades, pues van a tener la posibilidad de generar llamadas en alta definición y esto se realiza ya automáticamente. Incluso las videollamadas también se realizan ya en alta definición. ¿Videollamadas en cualquier tipo de servicio o en algún servicio en específico? Eso tendría que confirmártelo, pero te digo, al menos las llamadas de voz van ya sobre alta definición. Ahora, tengo una duda. Al final, básicamente lo que estaremos obteniendo con estas llamadas de voz sobre LT es que se escucha un sonido, podemos decirlo, más cristalino. Creo que no hay otra manera de explicarlo, pero es un sonido mucho más claro, con mucho más detalle. Mi duda viene en, por ejemplo, yo tengo o yo ya tengo, ya hice mi cambio, tengo mi SIM nuevo, ya me aparece que estoy en 4.5G, todo está padrísimo, pero la otra persona no lo tiene. Este beneficio de voz sobre LT tiene que ser con usuarios que los dos están en 4.5G hasta donde tengo entendido, ¿no es así? Correcto. Y como dices, la experiencia es mucho mayor nitidez en la llamada y justamente, como tú mencionas, es muy importante que la otra persona a la que tú estás llamando también tenga la conectividad a la red 4.5G y que tenga un equipo que soporte voz en alta definición, porque si no, de otro modo, pues vas a tener la experiencia que tiene la otra persona con el equipo o la tecnología anterior. Por esto es muy, muy importante que invitemos a todas las personas que conocemos a empezar a cambiarse a estas nuevas tecnologías y empezar a migrar hacia estos nuevos equipos que nos van a permitir tener a todos una mucho mejor experiencia. Ahora tengo una duda y eso creo que es razonable. De pronto ya todos sabemos que si en el WhatsApp, que si el mensaje de voz en WhatsApp, o sea, todo va sobre datos y de pronto como que la voz la hemos dejado un poco. ¿Cómo ven esta balanza? ¿Cuál es la estrategia que tienen con respecto a que la gente continúe o que no disminuya el uso de voz dentro de las comunicaciones? Pues mira, yo creo que es un tema también generacional, ¿no? Hay gente que sigue prefiriendo mil veces hablar que mandar mensajitos, ¿no? Digo, yo personalmente prefiero hablar que estar escribiendo y mandando mensajes y me hace que es mucho más rápido y mucho más personal. Entonces yo no creo que necesariamente vayamos a perder esa parte de la voz. Efectivamente ha habido una explosión en el uso de los datos, ¿no? Tenemos cifras que nos dicen que año con año más o menos se duplica el consumo de datos. Y pues bueno, esto es un gran reto para nosotros como operadores porque tenemos que tener inversiones constantemente que nos permitan dar este soporte y brindar el servicio que requieren los usuarios y atender a esa gran demanda de datos, ¿no? Y ahorita que viene 4.5G, pues el tema de las descargas y principalmente las descargas de contenido, pues son las que creo que vamos a estar percibiendo como un aumento muy, muy grande en temas de datos. Oye, ahí te veo una anécdota y es una anécdota sumamente personal. Fíjate que mi sacrosanta madre, que espero que me esté escuchando, una mujer que está en el medio de los 60 años, de pronto me escribe, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no puedo hacer que mis mensajes de voz en WhatsApp superen los 16 segundos. Entonces ahí tienes a la pobre mujer mandando mensajes y se le cortaban. Era tal cual la del meme, ¿no? O sea, de tengo que volverle a mandar el mensaje y hasta que ya le expliqué que ya había un candadito y todo eso. Creo que ya lo pudimos resolver. A lo que voy también es que al final, y ustedes lo ven porque lo tienen de cerca y están ustedes trabajando en una empresa, una de las empresas de tecnología más importantes, no únicamente de México, sino del mundo, que al final también está, podemos decirlo, me choca la palabra, pero esta evangelización digital hacia los distintos niveles de edad, pues también ven aumento, ¿no? Y eso creo que también es una buena noticia, ¿no? Sí, claro. Fíjate que tenemos un programa que nos encanta, que se llama Reconectados. No sé si alguna vez has escuchado de él. No, no, no. Pero justamente lo que hacemos a través de Reconectados es tratar de cerrar esta brecha digital que se generó por la edad. Está padrísimo porque lo que fomentamos es que sean chavos los que nos ayuden a enseñarle a gente mayor cómo utilizar un smartphone, cómo acceder a redes sociales, por ejemplo, y que nos ayuden a conectar a esta gente que con todo el cambio y toda la revolución tecnológica que se vino, pues se quedó desconectada, ¿no? Es un programa increíble, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Telcel. Es un programa increíble porque genuinamente le estás abriendo la posibilidad a estas personas de acceder a un mundo en el que ellos no conocían, ¿no? Y es algo a lo que además invitamos al resto de la gente que nos escucha. Si ustedes tienen cerca a un adulto mayor que se quedó, digamos, desfasado porque la evolución tecnológica nos alcanzó a todos, ¿no? Y muchos hemos ido adaptándonos, pero para ellos ha sido un poco más complicado. ¿Por qué no los ayudan a que conozcan y a que entiendan mucho más cómo funcionan las redes sociales y a que le puedan sacar provecho? La verdad es que es algo a lo que nosotros estamos muy comprometidos. Y te comentaba, el tema de la brecha digital es algo en lo que nosotros estamos trabajando constantemente, no solo en, digamos, trabajando con adultos mayores, sino trabajando también, por ejemplo, con mujeres, como te decía, por el tema de empoderamiento. Trabajando también en comunidades donde, pues, apenas estamos llevando el servicio. Un poco para que la gente le vaya perdiendo el miedo y vaya entendiendo cómo se usan los smartphones y pueda utilizar y pueda capitalizar al 100% todas las ventajas que les pueden ofrecer. O sea, en términos de capacitación, por ejemplo, capacitación para el empleo, en términos de educación, en términos de acceso a la información, en cuestiones de salud. En fin, la verdad es que las posibilidades que nos ofrece hoy en día el Internet y la evolución tecnológica son inmensas, ¿no? Fíjate que yo hace muchos años colaboraba en otro proyecto con Palacio de Llerroyos, tenían algo que se llamaba Entérate, que era una escuela de tecnología. Y alguna vez fui ahí como de onda comprador oculto, entonces fui a tomar uno de los cursos y había una señora, pues había una abuelita, y le explicaron cómo pasar una foto de un equipo a otro vía NFC. Si hubieras visto la cara, y si la gente no se ha hecho, si hubieran visto la cara de esta señora, era como si hubiera visto al mago sacar al conejo de la chistera. Estaba, era impresionante la cara de la señora y sobre todo cuando le dijeron, no, y usted puede hacerlo, a ver cómo así. ¡Guau! Está padrísimo ver todo esto. Y creo que es importante sobre todo verlo, como entender cómo ese tipo de tecnologías puede ayudar a las personas. Pero bueno, regresando al tema de 4.5G, ya estuvimos platicando un poco en los distintos, o uno de los ingredientes importantes para esta red, que es obviamente el operador. El otro, hay dos que me faltan y uno de ellos tiene que ver con los equipos. De acuerdo a lo que se publicó, el Galaxy S8, S8 Plus, son equipos que soportan 4.5G. El Note 8 de Samsung, S9 y S9 Plus, Galaxy A8 y A8 Plus, Moto Z 2 Force, Xperia XZ Premium y XZ1, el LG G6 Plus, el Huawei Mate 10 Pro, el OnePlus 5T, el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus. ¿Hay alguno más que me haga falta? ¿Alguno de los blockbusters de estos equipos muy solicitados por los usuarios, Paula? Me parece que dijiste todos los que tenemos, pero te digo, para que no quede la más mínima duda, pueden visitar telcel.com. Ahí tenemos el listado de todos los equipos que son compatibles ahorita ya con la Giga Red. Pues evidentemente, como en cualquier cambio tecnológico, pues es muy probable que a partir de ahora todos los equipos que vayan saliendo, pues vayan teniendo estas funcionalidades para que puedan causar de todos los beneficios de la Giga Red, ¿no? Ahora, otro punto importante tiene que ver con el SIM, o sea, que sería básicamente el tercer ingrediente desde el punto de vista del usuario. O sea, vimos qué equipos son compatibles, vimos obviamente el tema de los beneficios de la red, pero también está el SIM, que es obviamente la conexión entre mi operador y el equipo. ¿Cómo identifico si mi SIM, si mi chip es compatible o no con 4.5 y qué es lo que tengo que hacer para poder tener esta nueva red? Eso es una gran pregunta. Efectivamente, es muy importante que tengan una SIM que sea 6.3 o mayor o superior. Es muy probable que si no hemos cambiado de SIM, digamos, como en un año y medio o dos años, pues que la SIM que tengamos no sea la óptima para conectarnos a Giga Red. Nosotros invitaríamos a los usuarios a que se acerquen a los centros de atención a clientes y hagan este cambio de SIM, porque efectivamente, pues la experiencia que van a poder tener es mucho, mucho mejor. Oye, fíjate que ya me puse a investigar y hay varias preguntas de la gente, hay dudas. Muchos de estos, algunos de estos son míos, o sea, de mis seguidores, otros no, así que traté de curarlas para que fueran respetuosas las preguntas. Tú me dirás si hay información y si no, bueno, lo dejamos en el cuerpo de este podcast. La primera pregunta es de arroba super-miedo y él dice, ¿qué versión de tarjeta SIM es compatible con la Giga Red 4.5G? Nos acaba de decir un poquito de esto. Y en la capital mexicana, ¿cuáles son las zonas de cobertura? Tengo la versión 6.4 de nano SIM en un iPhone X y en la zona de periférico, casi con el cruce con Reforma, Delegación Miguel Hidalgo. Como te comentaba, estamos haciendo el despliegue. Ahorita todas las zonas de cobertura 4G van a tener hasta tres veces más velocidad, como te lo comentaba. Y en algunas zonas estamos haciendo un despliegue adicional, que esto nos está tomando un poco más de tiempo. Es algo parecido a cuando desplegamos la red 4G. ¿Es un tema de instalación de antenas, de algo por el estilo, fibra? Algo similar. Estamos avanzando con paso firme, pero todavía no está en todas las zonas de la ciudad. Entonces nos va a tomar un poquitito de tiempo. Teníamos previsto que para finales del año estemos en las 76 principales ciudades del país. Eso fue lo que prometió nuestro director general. Estamos avanzando para justamente que en estas 76 principales ciudades podamos tener hasta 10 veces más velocidad. Hay muchas zonas en la ciudad donde tú ya puedes experimentar esta velocidad, pero todavía no es homogéneo. Entonces digamos que nos va a tomar un poquitito más de tiempo para que en toda la zona de cobertura de la ciudad puedan tener la misma experiencia. Estamos hablando de tres meses, seis meses, un año. ¿Cuánto calcula? Hacia finales del año tenemos la promesa de tener las 76 principales ciudades del país. Esta no es pregunta, es comentario y me gustaría escuchar tu opinión. Pero él se llama Daniel UX Cruz, así está en Twitter, y dice, lo que no dice Telcel en México con su red 4.5G es que si tienes un iPhone X comprado directo con Apple, aunque actualices SIM 6.4, no te brinde el acceso. ¿Esto es cierto o no es cierto? No, eso no es cierto. En cuanto tú le pones la SIM de Telcel, el iPhone lo que hace es bajar como el software o el sistema del operador. Exacto, ustedes. Esa es una ventaja que tiene iPhone. Efectivamente, una vez que le pones la SIM en México, puedes conectarte a la red Telcel sin tener ningún problema y a la red 4.5G. Este comentario está pesado, Paula, está pesado. Lo puso arroba Forbes-mexico y dice, a casi tres semanas el anuncio de la Giga Red, esto fue el 5 de abril, a casi tres semanas el anuncio de la Giga Red, el único lugar en la ciudad donde se puede probar 4.5G es en el centro de servicio de Telcel en Plaza Carso. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo está esto? No, en realidad no es cierto. Como te comentaba, hay muchas zonas de la ciudad donde ya puedes experimentar esta velocidad de hasta 10 veces más velocidad. En el resto de la ciudad tienes hasta 3 veces más velocidad, ¿no? Y como te decía, pues es un despliegue que se está haciendo de forma paulatina. Todavía no es una experiencia homogénea, digamos en toda la ciudad, pero sí efectivamente hay muchas zonas donde puedes tener esa experiencia. Lo que pasó justamente con ese post de los amigos de Forbes en su momento, se habían realizado algunas pruebas con un equipo demo que no era un equipo que estaba homologado para ser utilizado en la red. Entonces, no podía conectarse. Sí, pero bueno, ellos lo aclararon y efectivamente después volvieron a hacer las pruebas y todo lo demás, ¿no? Pero incluso si se van a su nota, pues hay una aclaración y una disculpa de la gente de Forbes, porque tenían un equipo justamente que ya les habían proporcionado, pero era un equipo que no estaba homologado para el servicio y que efectivamente era un equipo dentro de los que estaban en el listado de nuestros equipos compatibles, pero al no tener la homologación, pues no podía correr por llegar. Oye, pues qué malucos, ¿no? Que le cambien el título a la nota, ¿no? Este es comentario y está bueno. Este es un comentario, este es de Arroba Gil Nieves. Dice, más bien, sugiere, esto me lo dice a mí, que cada que vayan librando la red 4.5G en cada ciudad, que la publiquen, porque según ellos ya está operando, pero todos nos preguntamos en dónde. ¿Cómo está esto de la comunicación con respecto a porcias? Pero creo que esto es importante, ¿no? Que se hagan como pequeñitos anuncios por ciudad para darle fuerza a todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos planeado ir dando anuncios e ir actualizando a los usuarios sobre las zonas en las que ya tenemos cobertura, en las ciudades en las que ya tenemos el servicio de hasta 10 veces más velocidad para que ellos también puedan disfrutar de él, ¿no? Oye, y aquí hay otra duda. Dice, en Telcel me dijeron que el iPhone 7 Plus sí va a ser compatible con la Giga Red 4.5G. Ahí yo tengo la duda, porque técnicamente no sé si el equipo pueda soportarlo. ¿Tú tienes algo al respecto? ¿Algún comentario al respecto? Tengo entendido que a partir del iPhone 8 son los equipos que tienen las funcionalidades para conectarse a Giga Red. Entonces, pues sería cosa nada más de que lo revisaran en la página, pero sí, hasta donde yo tengo entendido es a partir del iPhone 8 que ya tienen estas compatibilidades para la red. Aquí, por ejemplo, un usuario, esto lo escribe 17 de mayo, o sea, el día de hoy, dice que actualizó su SIM a 4.5 y que ahora su dispositivo no reconoce el número de teléfono. Digamos que no estamos exentos porque así es la tecnología. La tecnología hay que recordar a gente que nos está escuchando. La tecnología no es perfecta, es perfectible. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Qué hay con el tema de soporte técnico? ¿Cómo este tema, cómo este usuario, que no le está reconociendo el equipo con el anterior SIM, sí se lo reconocía, dice aquí, no reconoce el número de teléfono. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ir a un centro de atención? ¿Hablar algún número telefónico? ¿Cómo está el tema del soporte? Sí, yo lo invitaría a que se acercara a uno de los centros de clientes y con mucho gusto podemos revisar qué es lo que está pasando con su equipo y con su SIM. Pues muy bien, la verdad es que creo que resolvimos varias, varias dudas. Creo que está súper interesante y creo que la última duda que ya me queda y sobre todo ya este es a nivel personal. Se habla que en Estados Unidos 5G llegará en 2020. ¿En México podemos esperar un 5G en qué momento, Paula? O sea, ¿qué es lo que les dicen sus avances, sus desarrollos? Pues nosotros también esperamos que para alrededor de 2020 podamos estar trayendo ya 5G al país. Eso es lo que ha dicho nuestro director general en varias ocasiones anteriores. Pues estamos trabajando y como sabes, siempre invertimos en nuestra red y modernizamos los equipos y siempre nos hemos comprometido para ser los primeros en traer estas nuevas tecnologías a nuestros usuarios. Entonces nosotros también tenemos la esperanza que para 2020 podamos ser los primeros en presentarles la red 5G a través de Pensei. Paula, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por buscarme y sobre todo por responder de manera tan atenta y puntual todas estas preguntas. Muchísimas gracias a ti, Luis, es un gusto. Paula García, gerente de Relaciones Institucionales de América Móvil, aquí, en el podcast. El podcast de Luis G. Pues ahí lo tienes. ¿Qué te parecieron los comentarios de Paula García? ¿Ya probaste la red 4.5G? ¿Qué te pareció? ¿Crees que será un verdadero parteaguas dentro de las telecomunicaciones en México? Recuerda que puedes dejar todos tus comentarios en este mismo espacio o bien escribirme en Twitter para que me des toda tu opinión. finalmente recuerda que todo el tiempo estoy descubriendo con mi equipo nuevos productos. De hecho, varios de ellos los estamos probando para ver qué tal funcionan y qué tanto podemos hacer con ellos. Si quieres ver qué productos estamos probando, no dejes de visitar mi canal de YouTube en www.youtube.com diagonal Yo soy Luis G.Y.G. La próxima semana te invito a descargar este podcast porque viene Enrique Culebro. Él es director de la Asociación de Internet MX para hablarnos de todo lo que está ocurriendo con los internautas mexicanos, el aumento, la política digital, las crisis de medios digitales, en fin. La verdad es que sería una entrevista increíble. Por lo pronto yo regreso en una semana. Recuerda, Yo soy Luis G.Y.G. Este fue el podcast número 19 de aquí. Como siempre, continuamos. El podcast de Luis G.Y.G. Presentado por LG.